Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este viernes 22 de marzo. Las reivindicaciones de los vecinos de Serantes para que se lleve a cabo la ejecución de la segunda fase de las obras de mejora de las aceras de la parroquia ya presupuestadas desde hace un año, hace que la Junta Directiva se reúna la semana que viene para determinar las movilizaciones. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. Tras las reivindicaciones de ayer por parte de los vecinos de Serantes para que se ejecute la segunda fase de las obras de mejora de las aceras y tras no conseguir una contestación, la semana que viene la Junta Directiva decidirá cómo seguirán las movilizaciones. Feijó visitó ayer la comarca tras pasar por Mugardo, se desplazó hasta Fene, donde hizo un balance de los 10 años del gobierno del partido en Galicia y lo comparó con las medidas adoptadas por Pedro Sánchez en la comunidad, recordando su reducción de la inversión en los presupuestos. Teima Down en su día durante el manifiesto reivindicó una igualdad y autonomía de los derechos, pero además aprovechó para agradecer al Consejo de Ferrol su compromiso con la entidad durante estos 25 años de andadura. Tras las reivindicaciones de ayer por parte de los vecinos de Serantes para que se ejecutaran la segunda fase de las obras de mejora de las aceras de la parroquia y tras no conseguir contestación, la semana que viene determinarán las movilizaciones. Ayer, casi cerca de un centenar de vecinos de Serantes se manifestaron para reclamar la construcción de las aceras en la avenida 19 de febrero. El presidente de la Asociación de Vecinos, Luis Casas, explica que el proyecto de mejora que se está llevando a cabo en la parroquia se divide en tres fases. La primera ya está realizada, que es la que comprende el centro de salud, pero esta segunda no arranca a pesar de que lleva más de un año con una consignación presupuestaria. Este proyecto va en tres fases. Se terminó la primera fase, que llega al centro de salud de Serantes. Entonces, hay una segunda fase que llega a la rotonda de subida para los niños. El compromiso que sí había de esta segunda fase, que al ser la más peligrosa, era que iba a ser inminente, era una cosa que se iba a realizar ya. Llevamos esperando un año y algo a que se realice esta segunda fase. Y bueno, lo que está pasando es que nosotros preguntamos a la Diputación, nosotros preguntamos al Consejo y que mutuamente se están pasando la pelota de un lado a otro. Que si uno dice que es culpa del otro, de no haber empezado, y lo que nosotros entendemos es que ellos, cuando estuvieron aquí, adquirieron el compromiso con todos los vecinos afectados de que la obra iba a ir ya. Esto todo se está incumpliendo, pero a largo plazo, además. Y después, lo que no tampoco podemos entender desde la asociación, es que habiendo el presupuesto, la partida de dinero ya para la obra y la partida de dinero para las expropiaciones, pues el primer paso ahora serían ya las expropiaciones, poder licitar la obra. Y en eso estamos. Concretamente, esta segunda fase engloba la parte más urgente debido a la peligrosidad que supone para los peatones. Esta segunda fase va desde el centro de salud hasta la rotonda de subida a las playas, a los niños. Es un vial, ya te digo, muy peligroso, en el sentido de que este vial concluyen allí, pues la universidad, está la Escuela Náutico-Pesquera, el campo de fútbol de Aneiros, el centro de salud, todas las viviendas que está todo poblado, ¿no? Entonces, quiero decir que no es un vial cualquiera, es un vial de mucho tráfico, donde el peatón se está jugando la vida cada vez que va por, ¿sabes?, que va por la calzada. Y bueno, no sé, nosotros entendemos de que esta obra tenía que haber ya hace un año, ¿sabes?, echado a andar. Asimismo, Luis Casas señala que han pedido explicaciones tanto a la Diputación como al Consello de Ferrol, los organismos encargados de estas mejoras, pero sostiene que se pasan el problema de unos a otros sin que llegue a producirse estas mejoras. Bueno, en principio nos vamos a volver a reunir a Junta Directiva de la Asociación, hablaremos con los vecinos y trataremos de hacer alguna movilización más si no tenemos respuesta. Tras las movilizaciones de ayer por parte de los vecinos, Casas afirma que aún no se han puesto en contacto con la entidad ninguna de las administraciones encargadas de estas mejoras y por ello mismo se reunirá de nuevo la Junta Directiva la semana que viene para decidir cómo seguirán reivindicando la ejecución de estas obras tan necesarias. El juzgado ha admitido el concurso de acreedores de Poligal, aunque aún no ha aceptado su liquidación. Ante el revuelo surgido con el anuncio del concurso de acreedores de la fábrica naronesa de Poligal y tras casi un mes de incertidumbre por parte de las 108 familias, llegan novedades. El administrador concursal se desplazó ayer hasta la factoría para reunirse con el comité de empresa e informarles en qué punto se encuentra la situación. Quien detalló que el juzgado ha admitido el concurso de acreedores, aunque no ha aceptado la liquidación. Tras este anuncio ahora, tienen un plazo de dos meses para establecer sus conclusiones acerca de la viabilidad o no de la factoría, a la que los trabajadores siguen acudiendo a su jornada laboral a la espera de que se conozca la resolución. Una visita que también sirvió para elaborar un inventario acerca de todo lo que pertenece a la fábrica de film, que dispondrá de un ingeniero para valorar las instalaciones y las posibles alternativas de futuro. Asimismo, se trató el tema relacionado con las nóminas, que afirmó que si la dirección de la compañía perteneciente al grupo Peralada garantizó inicialmente el abono del mes de febrero, el administrador les garantizó ayer el de marzo. Aunque el grupo propietario de Poligal, el catalán Peralada, siga adelante con su intención de liquidar la fábrica de film, así lo trasladaron los abogados de la empresa al administrador concursal, que a su vez lo comunicó a los representantes de la plantilla. José Manuel Rey Varela recoge dentro de su programa de futuro para Ferrol la creación de un aparcamiento disuasorio gratuito con 90 plazas en la trinchera. El candidato a la Alcaldía de Ferrol por el Partido Popular, José Manuel Rey Varela, dentro de las medidas incluidas en su eje de transformación y cuidado de la ciudad, y que surge tras las reuniones mantenidas con los vecinos de Elbertón y Ultramar, propone construir un aparcamiento disuasorio gratuito con capacidad para 94 vehículos en la trinchera para cumplir con una importante demanda vecinal. En la actualidad, la carretera de la trinchera separa los barrios de Ultramar y Bertón. Rey Varela recordó que en el 2015 dejaron redactado un convenio para la transformación de la avenida de Aspías, que incluía una actuación en la zona de la trinchera para unir los barrios de Elbertón, Ultramar, Esteiro y Caranza, y que la paralizó el gobierno local. Sostiene que en cuatro años no movió ni un solo papel y guardó el proyecto en el cajón. Por eso, si obtiene la mayoría necesaria el próximo 26 de mayo, explica que se ejecutará el convenio de Aspías y unirá a los barrios de Elbertón y Ultramar para mejorar la comunicación y crear un gran aparcamiento gratuito para los vecinos en una superficie de más de 8.300 metros cuadrados, espacio comprendido entre los dos puentes que existen en la actualidad. El barrio de Ultramar tiene un importante déficit de plazas de aparcamiento que sufren los vecinos, los comerciantes y hosteleros y los clientes que se acercan a realizar sus compras en este barrio. A esto se suma que durante estos cuatro años se ha suprimido un gran número de plazas y no se ha creado ninguna nueva, señalado el candidato popular. Esta actuación se completa con la medida 31 ya presentada, que consistía en habilitar una gran zona verde con un parque de juegos infantiles y otro biosaludable, donde se ampliarán las calles y las aceras para que los vecinos puedan pasear y disfrutar con tranquilidad de este nuevo espacio. Rey Varela recordó que este es el quinto aparcamiento disuasorio que proponen y que se suma a los que han consensuado con los vecinos en Caranza, detrás del mercado y frente al auditorio, con 114 plazas en total en el campo de tiro de Catavois, con 116 plazas, y el que habilitarán en el Sánchez Aguilera con 250. Ayer, Teima Down, en su día durante el manifiesto, reivindicó igualdad y autonomía de los derechos. Además, aprovechó para agradecerle al Consejo de Ferrol su apoyo a la entidad durante sus 25 años de andadura. Como cada 21 de marzo, ayer se celebró en Ferrol el Día de las Personas con Síndrome de Down y, como no podía ser de otra forma, Teima Down se sumó a la conmemoración en la Plaza de Armas con la lectura del manifiesto y el encendido de la fachada del Consejo, un acto en el que no faltó ni el alcalde ni los miembros de la corporación local. A mi lado me acompaña Luis Rey y a mi otro lado Eva. Ellos, junto conmigo, vamos a leer el manifiesto de este año. Patricia recordó los inicios de la entidad hace ya 25 años y lo que supuso su establecimiento en la comarca y esa lucha por la inclusión social. De cinco años atrás, varias familias comenzaban a un andadura en la procura de un mundo millón. No buscaban nada especial, solo querían atopar un camino que les ofrecese a sus fillos y fillas con la Síndrome de Down a posibilidad de decidir la vida que querían vivir, sin afastarse del resto de camiñantes. A Síndrome de Down pasó a ser una cualidad de más nas súas vidas, mas non querían que fose un condicionante das súas oportunidades e dos seus planes. Momento en el que aprovecharon para reconocer la labor del Consejo a lo largo destos años en su camino para dar forma a lo que es hoy en día Teima Down. Momento, facendo entrega xecónica da primera pegada dun longo camiño que llevamos percorrido nestes 25 anos de historia, sinalando la nosa trasindoria con lugares con los que fomos pisando e deixándonos a seña de identidade. O longo deste ano iremos atopando en diferentes actos cos que celebrar o noso aniversario, xa vos iremos contando. Grazas a todos por acompañarnos. Agora, como inicio da primeira pegada, xa que o Consello de Ferrol fose que fose o alcalde o que gobernase nestes 25 anos sempre a xudou a nosa Teima, imos darse a primeira pegada. Un manifiesto que tenía un claro objetivo reivindicar los derechos de autonomía individual del colectivo apoyándoles a tomar sus propias decisiones, participando como parte de la sociedad, siendo aceptados en igualdad de oportunidades y luchando por la accesibilidad y el respeto a su propia identidad. La fragata Almirante Juan de Borbón ha zarpado de Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN. Este mediodía ha zarpado la fragata española Almirante Juan Borbón F-102 ha salido a la mar para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 1. La fragata se desplegará los tres próximos meses por el Mar del Norte, el Báltico y el Atlántico Norte para regresar a su puerto base en Ferrol a finales del mes de junio. El buque zarpó desde el Muelle 3 del Arsenal Militar de Ferrol tras una ceremonia de despedida que ha sido presidida por el comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, el capitán del navío Gonzalo Villarrodríguez. El almirante Juan de Borbón se integrará en el tránsito de la Agrupación hacia Escocia, donde tiene previsto como primer hito del despliegue tomar parte en los ejercicios Joint Warrior 191 organizados por el Reino Unido. El buque cuyo comandante es el capitán de fragata Gonzalo Leira Neira es la segunda de la clase F-110 encuadradas en la 31ª Escuadrilla de Superficies de la Flota. Tiene como base el arsenal de Ferrol y son unidades especialmente diseñadas para la defensa aérea. Integran el sistema de combate AEGIS que les convierte en uno de los buques más avanzados tecnológicamente de Europa. La Junta de Cofradías de la Semana Santa celebrará este domingo la novena edición del Certamen de Bandas Ciudad de Ferrol. El acto tendrá lugar a las seis y media de la tarde en el Auditorio de Caranza, pero las entradas ya están agotadas. Continuando con los actos previos a la Semana Santa, el Auditorio de Ferrol ubicado en Caranza acoge este domingo a partir de las seis y media de la tarde el Certamen de Bandas, un encuentro en el que toman parte las formaciones que ponen música a la Semana Santa y que vaya por su novena edición. Las invitaciones que se repartieron gratuitamente a través de la taquilla del Jofre se agotaron hace días, pero en caso de que queden sitios libres se pondrán de nuevo a disposición de las personas interesadas en el mismo auditorio. El Certamen contará con la participación de ocho formaciones, la banda de Nuestra Señora de las Angustias, la agrupación musical Nuestra Señora del Noreste, que cumple este año sus 50 aniversario, la banda La Pasión, la banda de Ferrol, la agrupación musical Virgen de la Amargura, el Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Carmen y la asociación musical Acotaga. La Diputación de Acoruña presenta a los diferentes ayuntamientos su plan para acelerar la tramitación digital en las provincias. El diputado responsable del Área de Promoción Económica y Empleo, José Luis García, y el jefe de Servicios de Informática y Administración Electrónica de la Diputación Miguel Lorenzo, han presentado a los alcaldes, concejales y técnicos de la provincia el programa Plan de Empleo Local, conocido como el PEL, donde se pretende impulsar la transformación digital de los pequeños ayuntamientos coruñeses en este ejercicio. José Luis García explicó que la Diputación acaba de aprobar la inclusión en este plan de una nueva línea denominada PEL Ayuntamiento Digital, con un presupuesto de 693.000 euros que permitirá la contratación de técnicos especialistas que darán soporte in situ y acelerarán la implantación y administración en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Según explicó el diputado, a través de esta iniciativa se pretende crear empleo, ayudar a mejorar la formación y calificación de los empleados municipales, facilitar las relaciones entre la administración local y ciudadanía e incrementar la transparencia en la gestión municipal. El plan de formación que incluye el programa pretende llegar a más de 600 empleados públicos de la provincia en el plazo de un año. La mayor parte será personal administrativo, pero también secretarios, tesoreros, interventores y responsables de informática de los ayuntamientos de la provincia. Feijóo, en su paso por FENE, valoró los 10 años de gobierno del Partido Popular en Galicia. Además, lo comparó con las medidas que llevó a cabo Pedro Sánchez en la comunidad, donde recordó que redujo la inversión en los anteriores presupuestos. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijó, se desplazó hasta el Consello de FENE para apoyar al actual alcalde y también candidato para las próximas elecciones, Gúmer Sindo Galego. Al acto de FENE también asistió el presidente provincial, Diego Calvo, quien alegó que FENE y su alcalde es un ejemplo a seguir. En FENE es un de esos ejemplos los que tenemos que estar orgullosos. Es un ejemplo de estabilidad, un ejemplo de un partido que ganó a selección, porque en las últimas elecciones municipales o PP en FENE dobló en votos o Partido Socialista. Y en las últimas elecciones municipales o PP en FENE dobló en votos o BNK. Sin embargo, o día seguinte da selección se pusieron de acordos para, como ocurre moitas veces, que non gobernara o Partido Popular. Efecto que despois vinieron 14 meses, nada máis e nada menos, donde non nos deixaron facer nada, e donde pararon FENE, como teñen feito en otras consejos. Pararon FENE. Non se fixo nada durante 14 anos. E máis, intentamos recuperar o goberno e non nos querían deixar, incluso saltándose a ver. E tuvimos que apudir os tribunais para apuñer as cousas no seu síntico. Por su parte, o presidente da xunta incidió en que Pedro Sánchez quiso gobernar a toda costa, sometiéndose a Podemos, nacionalistas e independentistas, e que o que pretende agora é prolongar un gobierno que non funcionou para España, incapaz de aportar soluciónes aos problemas dos españoles, e que foi tamén perjudicial para Galicia, xa que, mentre nos presupostos baixaban as inversiones un 30% para a nosa comunidade, en outras, os subía un 60%. Por iso, é por lo que hizo hincapié en que os gallegos non le van a dar continuidade a un gobierno con un presidente que o único que le importa é o mesmo. E o señor Sánchez porque, lamentablemente, non aceptamos os resultados electorais do ano 15, cando ganamos, e o señor Sánchez non lle gustou o resultado do ano 15 e nos obligou a repetir as asentos. Tovemos que estar seis meses parados entre dezembro do 15 e xoño do 16, un semestre parado de España, volvemos a repetir as eleccións en xoño, Rafael volveu a sacar máis votos e máis escanos que o señor Sánchez, pero o señor Sánchez volveu outra vez a enrocarse, a non deixar gobernar e volvemos a estar parados hasta o mes de dezembro do ano 16. No ano 16, os señores do Partido Socialista votaron o señor Sánchez do Sol, ainda o recordamos ben, e se desbloqueou a España. Pero España perdeu todo o ano 2016. Sin goberno, con dúas eleccións consecutivas, e con un político que nunca gañou unha eleccións e que impediu que o goberno de España se conformara. Despois, empezamos a arrancar no ano de 2017, o paro seguía baixando, a economía seguía crecendo, España seguía sendo a locomotora de Europa, crecemos máis que Alemania e Francia, empezamos a rebaixar os datos de paro, a subir, a sufilacións, a seguridade social, empezamos un pouco a ver o horizonte, e apareceu o referéndum de autodeterminación catalana. Un presidente do goberno que vive na Moncloa baixo bandeira de España non pode ningún caso aceptar unha ruptura. Mirade, non llevamos dez anos no goberno, tivemos a sorte de que os galegos confiaron en nos no ano de 2009, no ano de 2012, no ano de 2016. En estos dez anos, a economía galega, a pesar das vacas flacas que foron durante moitos anos, nos últimos cuatro anos, a economía galega creceu máis que a media de España, e máis que a media dos países da Unión Europea, o cual significa que hoxe temos menos paro que no ano de 2008. Xa sei que todavía hay paro, e que probablemente todas as familias galegas teñan polo menos un membro, se non directo ou si indirecto, un membro da familia en paro. Xa sei que hai moitas mulleres en paro, pero tamén digo que hoxe hai máis mulleres afiliadas a Seguridade Social que nunca. Xa sei que hai moita xente en paro, xa sei que o paro xo venil descendeu máis un 15% no último ano. Por iso, queridos amigos, durante estes tempos de dezadas, o que fixemos foi que crecer a economía que baixar o paro, que non endeudáramos as familias galegas co incremento da débeda pública, que recuperáramos sectores importantes da economía, recuperamos o sector da ocupación, e hoxe temos carga de traballo por os próximos dezadas. Recuperamos o sector naval, privado, na ría de Vigo, na ría de Pontevedra, e hoxe o 49% dos barcos que se fan en España se están facendo en Galicia. Recuperamos o sector da pesca, e levamos máis de 500 millóns de euros de facturación en nonche, o cual acredita que somos, que temos como ios datos de facturación da peixa fresca e peixe conxelado na nosa historia. Hoxe, estamos cortando o 60% do total da madeira de España, e estamos producendo máis de 50% do total do leite de España. Hoxe, queridos amigos, recuperamos os sectores económicos, e estamos iniciando un novo sector, o sector aeronáutico eaólica marinha. Eso foi ayer por la tarde, pero esta mañana Feijó ha felicitado ao sector turístico gallego por sus 282 Q de calidad. Isto muestra, como dice, a expansión e renovación de Galicia en o turismo. Durante o acto de entrega dos diplomas Q de calidad turística 2018, o presidente da xunta Alberto Núñez Feijó destacou o éxito patente no record de certificaciónes que sitúan a la comunidade gallega como a segunda en este tipo de distinciones e a primeira de España Verde. Un éxito que se traduce en a llegada de 4,8 millóns de visitantes en o ano pasado, en o incremento da estadía media e tamén en o gasto, e que se verifica así mesmo en o Camino de Santiago que superou os 320.000 peregrinos en 2018 e se diversifica por os diferentes itinerarios. Feijó ha querido felicitar ao sector turístico gallego cuyas 282 Q de calidad acreditan dixos su permanente expansión e renovación. Celebramos oxe a confirmación unha vez máis de que Galicia conta con turismo de calidad. Tenno grazas a esas 282 certificacións oxe entregamos 77 as outras se mantenen que son vanguarda dun sector en permanente expansión e en permanente renovación. Tenno grazas a unha terra que nos legaron ornosos de Vancellos e tenno porque o sector turístico galego abrangue a todo un pobo que entende a dobre faciana do turismo como ingreso económico pero tamén como proxección amable da propia comunidade autónoma. Asimismo felicitou ao sector por sú apuesta por la desestacionalización como reflejan os datos publicados por el INES sobre el alojamiento hotelero que indican que 6 de cada 10 turistas que llegan a Galicia lo hacen fuera de verano. Asimismo en el campo termal resaltou que Galicia se sitúa como la segunda potencia europea concentrando además cerca del 20% de los hoteles españoles con la certificación de calidad. Solo es superada por el País Vasco en agencias de viajes certificadas y ocupa el segundo puesto nacional en servicios de restauración con la Q de calidad. Narón junto al Odeón conmemorará mañana el Día Mundial del Agua con un circuito de experimentos. La alcaldesa de Narón Marían Ferreiro y el concejal de servicios Iván Santalla presentaron esta mañana los actos con los que se conmemorará el Día Mundial del Agua en la ciudad. Con motivo de esta fecha se organizó un año más en Odeón una jornada dedicada a los jóvenes que se desarrollará entre las 6 y las 8 de la tarde. Para participar tan solo será preciso dirigirse a la plazoleta central en la que tendrá lugar la actividad y facilitar unos datos para poder realizar las diferentes propuestas tal y como se indicó desde la organización. Si están interesados ya se pueden inscribir en la ruta Ferrol en Femenino. Esta actividad es llevada a cabo por el Consello de Valdoviño con el objetivo de conocer a las mujeres que marcaron un hito en la historia gallega. Continuando con las actividades relacionadas con el Día de la Mujer el Ayuntamiento de Valdoviño invita a su vecindario a conocer la ciudad de Ferrol en un itinerario recordando a las mujeres que marcaron hitos importantes en la historia mujeres como Concepción Arenal o Ángeles Alvariño. La visita guiada incluye siete enclaves que van desde el punto de salida en el puerto de Curusheiras hasta la calle Concepción Arenal con una última parada en el centro Torrente Ballester. Tendrá lugar el viernes 29 de marzo y partirá desde la oficina de turismo emplazada en el muelle a las seis horas de la tarde. Para participar es preciso inscribirse previamente y lo podrán hacer hasta el próximo día 28. La actividad es gratuita pero tiene límite de plazas. El Pazo da Cultura de Narón acogerá este fin de semana varios espectáculos dentro del Festival Internacional del Monólogo Teatral Singular. El Pazo da Cultura acogerá este fin de semana un nuevo espectáculo del Festival Internacional del Monólogo Teatral Singular. Esta tarde ha habido un espectáculo pero mañana sábado a las ocho también podrán ver el monólogo Tanatorium de Félix Albo. Las entradas están disponibles en la billetera del Pazo y en la propia web del Padroado da Cultura. Albo trae a Narón la historia de un hombre que entra en el vestíbulo de un tanatorio y justo en ese momento se va la luz y en la oscuridad inicia su soliloquio recorriendo distintas vidas hasta llegar a la suya. El público podrá escuchar disparatadas situaciones protagonizadas por un adolescente desnortado. La cuarta edición de este Festival Internacional de Monólogo finalizará el próximo 29 de marzo con el espectáculo Anatomía de una sirena que se podrá ver a partir de las ocho de la tarde. Iria Piñeiro protagoniza este espectáculo centrado en la violencia obstrética durante y después de un embarazo. Esta pieza de teatro documental se construyó sobre la memoria y la experiencia personal de la actriz que la protagoniza teniendo carácter autobiográfico y testimonial. Este domingo tendrá lugar la segunda andaina Santiago Fisterra que organiza el Concello de Neda en esta ocasión toca recorrer Negreira Santa Mariña. Con la participación de casi un centenar de personas el Ayuntamiento de Neda convoca para este domingo la segunda de las cuatro andainas que tendrá como objetivo recorrer a pie los 90 kilómetros que existen entre la ciudad de Santiago de Compostela y la localidad de Fisterra. En esta ocasión la iniciativa discurrirá entre las poblaciones de Negreira y Santa Mariña. La distancia a cubrir es de 20,8 kilómetros. La salida como ya contenció el día 17 y sucederá el 31 de marzo y el 7 de abril se producirá a las siete y media de la mañana de las cercanías del albergue de Peregrinos. Desde este emplazamiento los participantes viajarán en autobús hasta el punto de partida de la etapa correspondiente y una vez finalizada la andaina volverán a subirse en él para hacer el viaje de regreso hasta la Villa de Neda. El importe de los desplazamientos así como la contratación de monitores y del seguro están incluidos en la cuota de inscripción cuya cuantía fue de 40, 50 o 30 euros ya que iba en función de la edad y del lugar de residencia de los participantes. Las siguientes etapas serán Santa Marina Hermita Nuestra Señora de las Nieves de 23 kilómetros y de la Hermita Nuestra Señora de las Nieves Afisterra de 25 kilómetros. Llega el fin de semana y con él la apariencia de cielos soleados y la subida de temperaturas las máximas se mantendrán en los 21 grados. Llega la primavera y con ella la predominancia de cielos poco achubascados o despejados en general durante los próximos días aunque ocasionalmente tornarán con nubes y claros. Al igual que en esta jornada mañana sábado prevalecerán los cielos soleados situación que continuará el domingo y así seguiremos con la entrada de la nueva semana. Las temperaturas serán normales para las mínimas y muy altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año con mínimas en ascenso ligero y máximas sin cambios. Con la llegada del fin de semana las máximas se situarán en los 21 grados y las mínimas rondarán los 8. En Acoruña tendremos un fin de semana marcado por la presencia de cielos claros con unas temperaturas que rondarán los 19 grados de máxima y los 8 de mínima situación que se mantendrá el lunes. No se esperan cambios significativos para este periodo ya que Galicia continuará en la influencia de altas presiones con vientos de componente este por lo tanto la probabilidad de precipitaciones será muy baja en general con temperaturas en progresivo ascenso con máximas que podrán superar los 21 grados en la mitad sur. Comenzaremos la semana que viene con un tiempo estable marcado por el sol y las buenas temperaturas para esta época del año. les recordamos en titulares lo más importante de la jornada tras las reivindicaciones de ayer por parte de los vecinos de Serantes para que se ejecute la segunda fase de las obras de mejora de las aceras y tras no conseguir una contestación la semana que viene la junta directiva decidirá cómo seguirán las movilizaciones. Feijó visitó ayer la comarca tras pasar por Mugardo se desplazó hasta Fene donde hizo un balance de los 10 años del gobierno del partido en Galicia y lo comparó con las medidas adoptadas por Pedro Sánchez en la comunidad recordando su reducción de la inversión en los presupuestos. Teima Daun en su día durante el manifiesto reivindicó una igualdad y autonomía de los derechos pero además aprovechó para agradecer al Consello de Ferrol su compromiso con la entidad durante estos 25 años de andadura. Y hasta aquí este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Ya saben nosotros nos despedimos pero estamos el lunes a la misma hora que tengan muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!